Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Guerrero, soy de Carnívora y el día de hoy vamos a preparar chorizos artesanales. Les vamos a dar los tips para que los puedan hacer en su casa. En su carnicero de confianza compran un corte de cerdo, en este caso tenemos bondiola que ya la hemos molido. Para curar la carne es básico la sal y el azúcar. Deben usar 20 gramos de sal por kilo de carne y 4 de azúcar. Y de ahí ya le ponen las especias que uno desee. En este caso vamos a ponerle orégano, chile, pimienta, un poco de bourbon y ajo. Ponen un poco de papel film y a la refrigeradora. Una vez que pasaron 24 horas y la carne ya está curada, vamos a proceder a embutirla. Si no tienen uno de estos aparatos en su casa lo pueden hacer con un molinillo de carne manual. Para los chorizos parrilleros se utiliza tripa de cerdo. Acá está con este vinagre, un 80% de vinagre y un 20% de agua para poder desinfectarla y que esté esterilizada. Vamos a darle vuelta a la manivela y va saliendo el chorizo. Bueno, ya hemos terminado de embutir la carne. Esto es todo lo que ha salido de chorizos. Acá ya tenemos amarrados algunos, pero le vamos a enseñar cómo amarrarnos. Es bastante sencillo. Nosotros acá en Carnívora medimos mi mano, donde llega, apretamos y giramos el del medio. Y ya está. Para asegurarnos después de que no se van a reventar en la parrilla, los podemos amarrar. Ahora vamos a colocar los chorizos en la parrilla, pero antes de colocarlos debemos cerciorarnos la temperatura. Un tip es pongan su mano a la altura de la plancha y cuenten despacio hasta 10. Si aguantan, está bien. Si no aguantan, está muy fuerte. Y si se pasan los días y no le quema, pónganle más carbón. No los pinchen, pónganlo con la mano o con una pinza, pero por favor no los pinchen y los corten a la mitad porque se les van a resecar. Déjenlos ahí y en 4 minutos los giramos y los vamos a estar girando cada 4 minutos y en 16 minutos ya deben estar listos. Bueno, aquí ya tenemos los chorizos de Carnívora listos. Ya hemos preparado de bondiola con Jack Daniels y de panceta. Acá los tenemos con unas salsitas para acompañarlos, que también las preparamos acá en Carnívora. Un chatney de mango, una mostaza artesanal con cerveza peil ale, un ajícito de ají limo, un encurtido de jalapeños y acá encurtidos de diferentes tipos de ajís peruanos. Bueno, esto es todo lo que hemos preparado. Espero que les haya gustado los chorizos y que les sirvan los tips que les hemos dado. Y nos pueden llamar también al 987-92611, que gustoso se los llevamos a su casa.